amigos quiero que vean miren arranque una hoja de las gastones y la puse en tierra le enterré y vean lo que está sucediendo en las puntas están saliendo y huelos a ver si pueden apreciar ahí están saliendo y huelos en las puntas aquí en esta pinitas quieren quieren salir y acá tengo otra que también a ver si pueden ver ahí ya le están saliendo y huelos también en la punta en la forma que se reproduce la la gastones si no ves que le salgan con la hoja en la la tierra y si le nacen en la orilla es calanchoy de la buena la estas plantas que ven aquí son las que acaban de ver pero les arranque la parte de la hoja donde ya había brotado el hijuelo y los puse en esta maceta y pueden ver como como van ya las plantas creciendo algunas las puse en macetas independientes noten aquí hay una hoja también de la planta daigremontiana y estas hojas se se arrancaron y vean que también aunque la planta esté pequeña daiguelos daiguelos cuando arrancas la hoja igual con las gastones estas las gastones cuando está pequeña la planta no acá tengo otras acá tengo otras y vean por ejemplo esta planta joven de daigremontiana pero miren aquí accidentalmente se le arrancó una parte de la hoja está pegada todavía y dio hijuelos en las orillas entonces antes de de morir dan hijuelos bueno aquí en esta punta habían nacido los hijuelos que vieron allá y dejé yo la hoja aún para ver si daba más y estas dos aquí ya no me dieron más igual en estas arranqué la hoja ya tenía hijuelos en esta punta aquí en esta parte y la sembré allá pero en esta sí como pueden ver aquí me siguió dando más 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 hijuelos igual esta planta aquí pueden ver estos dos puntitos rojos ahí va a dar va a dar hijuelos también ¿no? aquí tengo otra gastones acá tengo otra gastones y pues es la forma como se va se reproduce esta planta ¿no? para que se reproduzca le tienes que cortarla una hoja y enterrarla para que empiece a dar hijuelos en las orillas bueno amigos los que quieran reproducir eh gastones esta es la forma de reproducirla ¿no? cortándole la hoja y sembrando la hoja en en la en la tierra y vean como van ya estas las puse en una maceta la lloro ¿no? a la lloro ¿no? ¿no? la lloro